En esta parte 3 de 4 de la terminología del e-commerce, arrancaremos con el siguiente término y es el SEM, que es la planificación, ejecución y análisis de las campañas de inserción de enlaces publicitarios en los buscadores. Así como miramos en el anterior que el SEO es la parte orgánica, o sea la parte gratuita, aquí es la parte paga, donde vamos a tener que combinar a lo que Google le llama nivel de calidad con nuestro costo por clic máximo que estemos dispuestos a pagar. Así que esto es muy importante para ganar visibilidad y poder aparecer de primeros pagando ante cualquier término de búsqueda de nuestro buyer persona indicado. Tasa de conversión. La tasa de conversión es una medida estratégica de rendimiento. Este ratio relaciona el número total de conversiones obtenidas en el global de las visitas. Es decir, si tenemos 50 visitantes y de esos 50 logramos 20 ventas, entonces cogemos 20 ventas dividido en 50 visitantes y nos daría una tasa de conversión del 40%. Esta tasa de conversión es la que tienes que intentar todos los meses aumentar en un 10% para que tu negocio siempre esté en constante crecimiento. Tasa de rebote. Por el contrario, esta debemos buscar que siempre sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque es una métrica que nos muestra el porcentaje de abandono de visitantes cuando entran en nuestra página web. Básicamente, perdón, la gente entra y se sale de una vez porque lo que decía anunció no es congruente con la información que encontró dentro de la página. O porque aunque sí sea congruente, la página está diagramada de una manera terrible y no brinda una buena experiencia de usuario. Responsive Design. Corresponde a una tendencia de creación de páginas web que pueden ser visualizadas perfectamente en todo tipo de dispositivos. Es decir, la página se adapta, es un diseño adaptable a cualquier pantalla de cualquier dispositivo. Entonces, esto es muy importante precisamente para poder controlar e intentar bajar la tasa de rebote al porcentaje más bajo que podamos. ¿Vale? Benchmarking. Es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes de tu sector para luego compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas. Básicamente, debes analizar tu competencia, los que son líderes en tu sector y poder emular todo lo que ellos están haciendo bien y mirar en qué están fallando para ahí tú mejorar y poderles ganar porcentaje de mercado. Content Management System o CMS es un software desarrollado para que cualquier usuario pueda administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de programación web. El CMS que vamos a utilizar en este caso, en este curso de Shopify porque consideramos que es el que más fácil le hace la vida al emprendedor, al usuario porque literalmente no tienes que depender de ningún programador web. Y con eso terminamos la parte 3 de 4 de la terminología en el e-commerce. Nos vemos en el próximo video para hacer la parte 4 de 4 y terminar la parte de la terminología.